Buenas tardes, hoy no hay actos ni reuniones más allá de las misas celebradas en Roma. Mañana los cardenales celebrarán la última congregación general, donde exponen sus puntos de vista para madurar la elección del sucesor de Benedicto XVI. Por tanto, día de hoy, Yolanda Barcina y Miguel Sanz deciden devolver las dietas de Caja Navarra. Y en Valencia miles de personas vieron anoche una mascleta que se parecía a un castillo. Cuando un cardenal sale elegido papa suele cambiar su nombre, pero no siempre ha sido así. En sus primeras apariciones suelen explicar por qué se han decidido por un nombre u otro. Y hay uno, en concreto, que nadie se ha atrevido a elegir. Son historias y anécdotas que rodean la circunstancia de ser papa. Cambiamos de asunto. Venezuela ya tiene fecha para las elecciones de las que saldrá el sustituto de Hugo Chávez en la presidencia. Nos vamos a Caracas, Luis Pérez. La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha anunciado que devolverá las dietas que cobró de Caja Navarra. Lo mismo van a hacer su antecesor, Miguel Sanz, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. En total, 150.000 euros que entregarán, han dicho, a la obra social de la Caja. La presidenta del Partido Popular de Cataluña ha renunciado a la protección de los Mossos de Escuadra. Y China ha anunciado una reestructuración del gobierno. Desaparecen algunos ministerios, se fusionan organismos y se reorganizan otros. Lo han presentado como un plan para conseguir mayor eficiencia y luchar contra la corrupción. En Alemania han muerto siete personas, seis de ellas niños, en el incendio de su casa cerca de Stuttgart. Hoy se cumplen seis años de la desaparición de Jeremy Vargas. Muchas especulaciones desde ese día, pero solo una cosa clara. La Guardia Civil continúa buscando al pequeño. Una incógnita eterna para la familia que no pierde la esperanza de encontrarlo con vida. Las lluvias continúan preocupando en Jerez, sobre todo por las consecuencias que puedan tener en el caudal del río Guadalete. Aunque Diego Velázquez... España es desde hace 21 años líder mundial en trasplante de órganos. 35 donantes por millón de habitantes. En Barcelona se ha celebrado hoy por primera vez una carrera solidaria para concienciar sobre la importancia de las donaciones. Y hemos visto caras conocidas.